Alrededor de las 11 de la mañana llegó este jueves el expresidente Juan Orlando Hernández a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para comparecer en una audiencia de presentación de pruebas previo a su juicio por narcotráfico que se desarrollará el próximo mes de febrero. Junto a él se presentaron ante el juez Kevin Castell los dos coacusados, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el subcomisionado policial Mauricio Hernández Pineda. El exmandatario hondureño apareció en la corte estadounidense con barba, un semblante serio, sus manos esposadas y su traje de presidiario color verde desteñido. Igual vestimenta lucían los otros dos procesados, de acuerdo con la descripción de Carolina Meléndez, una abogada hondureña contactada por el programa La Tarde de TSI que estuvo presente en la audiencia. Tras su ingreso a la sala el juez Castell mantuvo su postura y pese a los alegatos de los imputados y sus defensas dejó claro que el inicio del juicio no sufrirá retrasos y se desarrollará sin falta dentro de 18 días. Según informó desde Nueva York en sus redes sociales el periodista de Inner City Press Matthew Russell Lee, el juez Castell admitió como prueba las comunicaciones electrónicas sobre cocaína que llevan el sello TH, así como las fotografías de ametralladoras, una con el logo dejó inscrito encontradas en el teléfono de Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando, a quien una corte federal de los Estados Unidos condenó a cadena perpetua y 30 años de cárcel en marzo de 2021 por delitos de narcotráfico. Se conoció que durante la audiencia el abogado defensor de Ho, Raymond Colón, dijo que el expresidente quería destituirlo, lo que provocó que Juan Orlando reaccionara levantándose de su silla y que el juez Castell lo llamara a tomar asiento. Pero Hernández siguió y dijo que tenía dos emergencias, no me siento debidamente representado, hace seis meses que está enfermo, declaró. Posteriormente, el mandatario dijo que no ha podido hablar con su abogado de Honduras. Necesito citar a testigos de Honduras, necesito una computadora portátil, pero la persona que me refirió a Raymond Colón dice que la DEA lo reclutó para infiltrarse en mi defensa, señaló, refiriéndose al rabino Jorge Levy. Hernández Alvarado también denunció, ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal, al tiempo que insistió, necesito un abogado público, no puedo continuar con este juicio. Asimismo, Juan Orlando Hernández reveló, me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia, los fiscales no me lo habían dicho, necesito un defensor público, Estados Unidos me trajo aquí y comparó a los tiempos cuando las colonias solían sufrir ante Inglaterra, era tiranía, señaló. De su lado, el abogado Colón manifestó ya no ser apto para juzgar el caso y que la amenaza contra la familia de Ho la dieron tarde. Mientras tanto, los fiscales estadounidenses anunciaron al juez Castel haber entregado 3.500 evidencias. Posteriormente, Raymond Colón confesó que Jorge Levy fue a Honduras reportando a la DEA y dijo que podría obtener un indulto para Tony Hernández por parte del expresidente Donald Trump y aseguró también al juez Castel. Jorge Levy incluso hizo declaraciones sobre usted, señoría. El abogado agregó, yo estuve por Honduras cuando asesinaron al hijo del expresidente Pepe Lobo y Jorge Levy me culpó de estar relacionado con el crimen. Ahora es una novela. Recibí una llamada de un capitán desde el centro de detención metropolitano de Brooklyn diciendo que Juan Orlando había ordenado matarlo usando un teléfono que no tiene. Por otra parte, durante el debate en la audiencia, otro de los imputados, Juan Carlos el Tigre Bonilla, solicitó la palabra y anunció que apelará ante la falta de un equipo de defensa. Con voz baja, el Tigre Bonilla aseguró no ser un delincuente ni un criminal, ante lo cual el juez Castel le respondió que puede testificar sobre eso en el juicio. Bonilla incluso señaló al juez haberle enviado una carta el año pasado informando que su abogado no lo representaba y que estaba indispuesto. Agregó que el material presentado por la fiscalía conteniendo al menos 3.500 evidencias lo tiene tenso. Pero sin vacilar, Kevin Castel respondió, no hay tiempo para nuevos abogados. Además, trascienden los nombres de algunos posibles testigos, entre los que se señalan al exalcalde de El Paraíso Copán, Amilcar Alexander Ardón, alias Chande, a quien se le encontraron varios libros de contabilidad de drogas que contienen las iniciales JO en el envío de 650 kilos de cocaína, así como Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, quien habría pagado sobornos al Tigre Bonilla para proteger droga. También se habla de Davis Leonel Rivera Maradiaga, El Cachiro y Fabio Lobo. Asimismo, se conoció que Estados Unidos está pidiendo medidas de protección para el jurado y que la fiscalía presentará dos testigos protegidos a quienes ocultará su identidad por seguridad y que declararon sobre el asesinato de Nery Orlando López, más conocido como Magdaleno Mesa, crimen que es achacado a los hermanos Hernández Alvarado. La próxima cita del expresidente Juan Orlando Hernández para sentarse en el banquillo de los acusados en la Corte de Nueva York será el próximo lunes 5 de febrero, alrededor de las 9 de la mañana. A Hernández Alvarado, la fiscalía estadounidense lo acusa de tres delitos, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos y conspirar para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.